El día que el rey conoció a dos cruzales En el 69 Sí, sí, este día El día 7 de enero de 1969 Era gobernador civil Seguro que los romanos no pensaban que con esta maravilla Aparte de agua iban a traer turistas Deberíamos irnos La princesa nos espera con el obispo a la catedral Sí, ahora mismo, Adolfo Pero antes de salir quería comentarle algo Últimamente me han hablado mucho de usted Espero que razonablemente bien Bueno Tengo que decirle que algunos sectores Se analizan con reservas Adolfo, usted cree que España necesita una renovación Bueno, los cambios se están produciendo Quizá vayan más lentos de lo deseado, pero poco a poco Adolfo, los que me conocen Saben que lo que valoro por encima de todo es la franqueza No se preocupe que lo que hablemos hoy aquí quedará entre nosotros Sí Creo que se necesita un cambio Y creo también que el tiempo corre en nuestra contra O sea, que usted es de los que piensa que habría que ponerse en marcha ya Sin miedo Eso creo ¿Y cuál sería la naturaleza de esos cambios? Tengo claro que solo hay una meta real, Alteza Devolver la soberanía al pueblo actuando desde la legalidad vigente Y si me lo permite, abusando de su confianza Me atrevería a traducir mi propuesta en una serie de puntos concretos No andaban muy desencaminados los que me hablaron de usted como alguien decidido Chico, préstame tu libreta, por favor Gracias Adelante, Adolfo Estaba todo muy bueno, ¿eh? Y el cochinillo, excelente Estos son los puntos fundamentales ¿Qué le parece? Me parece una receta extraordinaria Ahora sí, vamos a buscar a Sofía El rey le preguntó a Suárez Bueno, ¿tú qué harías para la transición española? Y entonces Suárez cogió una cuartilla Pin, 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 pin Y le escribió todo lo que él pensaba Y entonces el rey dijo Esto es así Esta es la figura Esto es la persona Esto es lo que hay que hacer La dobló y se la guardó Y se la llevó Ahora tenemos cosas más importantes de las que hablar Estoy a tu disposición Actuar desde la legalidad vigente Devolver la soberanía al pueblo Derechos fundamentales Amnistía política Legalización de partidos Y elecciones libres ¿Te acuerdas? Creo que ha llegado el momento De poner en práctica lo que escribiste en este papel Adolfo Me gustaría que me hicieras el favor De ser presidente del gobierno De ser presidente del gobierno ¡Gracias!